Hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mayor de edad, hay que entender que estamos viviendo un momento estelar, hay un despertar ciudadano, el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo, no se le engaña, ahí están, duro y duro, y duro, y duro. Imagínense cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme y traemos 70 por ciento de aceptación, un poco más, pero en nuestras encuestas, porque la gente está muy consciente, además está muy contenta. ¿Por qué? Porque antes sabía de la corrupción, de que se robaban el dinero del presupuesto, como todos, pero ahora ellos no sólo confirman que se robaban el dinero del presupuesto, sino que están recibiendo lo que antes se robaban y no les llegaba. ¿Cuándo se había destinado tanto presupuesto a los pobres? A la mayoría de la población, les puedo comprobar que de cada 10 hogares, en siete llega un apoyo del presupuesto.